Un cuarto de 12. Primero vamos colocando la fracción y como D significa multiplicación, va, ahora viene el 12. Ahora, siempre que se multiplica, se tiene que simplificar primero, pero como estos son números pequeños, se puede hacer de frente. 1 por 12, 12, y 12 entre 4, 3. Respuesta.